El Su-35 es uno de los cazas más capaces actualmente en servicio, siendo Rusia el principal operador de este caza. ¿Pero cuántos tienen servicio? Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Como mencionamos al inicio, el Su-35 es actualmente uno de los cazas más capaces en servicio. Podríamos darles toda su historia y todo lo relacionado a la caza, pero muy posiblemente la mitad de eso ya lo conozcan todos. Y al final, todos vinimos solo por una cosa, saber cuántos Su-35 tiene Rusia en servicio. De acuerdo al IISS, Rusia hasta finales del 2023 tenía en servicio 111 unidades. Sin embargo, durante este año se han realizado entregas en dos ocasiones, y aunque no sabemos el número exacto, en ambas se han visto solo dos unidades siendo entregadas. También durante este año, dos Su-35 fueron derribados. Sumado a las anteriores pérdidas, Rusia ha perdido entre 6 y 7 Su-35. A este ritmo, Rusia podría reemplazar las pérdidas de los dos años de invasión con un solo año de producción. Claro, con el presupuesto suficiente. Entonces, si a finales del 2023, Rusia tenía 111 y recibió cuatro más en lo que va del año, nos daría un total de 115. Menos los dos derribados significa que debería de tener 113. Bueno, al menos con la información que tenemos. Aunque claro, como con cualquier otra flota de cazas, es obvio que muchos de esos Su-35 estarán fuera de servicio por diferentes razones, por lo que el número de unidades listas para el combate será mucho menor. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.